Buenas gente, hoy les voy a hablar sobre las briofitas, sobre la evolución de estas plantas primitivas, conocidas como musgos. Estos musgos son de color verde y han evolucionado para absorber el agua y cuando hay temporadas secas se secan y quedan de color marrón. Aquí podemos ver que estos están húmedos, acabamos de echar agua y de este lado tenemos una planta seca. Esta es el musgo pero está realmente seco, tiene colores cafés, cafés pardos de que está seco y esta ya está verde como podemos ver. Bueno pues esta planta tiene hojas primitivas que se llaman micrófilas, no son hojas vasculares. Y pues podemos ver estas bonitas plantas como césped. Aquí les vamos a hacer el experimento de cómo se humedece y cómo absorbe el agua para que vean que estas se adaptaron muy bien. Miren cómo van a ir absorbiendo el agua, se hidratan de manera rápida, muy sorprendente. Cuando llueve rápido quedan verdes, eran cafés, ahora en un momento van a quedar color verde. Espero disfruten este video, si no están suscritos suscríbanse y denle like, campanita, clica en la campanita y comenten si les agradó. Y espero seguir haciendo más videos sobre plantas y me despido, Benny Roots fuera.